Bueno, ahí estamos. Estamos con Natalia Pasco y Laura Marmiroc. ¿Está bien? Marmiroli, ahí está. Marmiroli. Ellas están en representación del Colegio de Farmacéuticos y de la Municipalidad de Rosario para hablar de la Jornada de Prevención de Cáncer Bucano. ¿Qué están haciendo hoy, puntualmente, el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer? Te interrumpo un minutito. Venimos en representación de la Asociación Odontológica Rosario, que es quien organizamos la campaña, juntamente con el apoyo, como bien vos dijiste, de la Municipalidad de Rosario, acompañándonos aquí la doctora Laura Marmiroli, que es la directora de odontología de la Municipalidad, más otros adherentes como la Confederación Odontológica de la República Argentina, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, el Colegio de Médicos. Bien. Cuéntanos, ¿en qué consisten las actividades? Bien. Conmemorando hoy, el 5 de diciembre, que es el Día Latinoamericano de Lucha contra el Cáncer Bucal, a Sori y su Mutuala Mesa, convocamos esta campaña. La idea era concientizar y salir a la calle a trabajar con la población, trabajando factores de riesgo, autoexamen y señales a tener en cuenta para un diagnóstico precoz. Y comenzamos el viernes 21 con la presencia del doctor Secotti Eduardo, que es un estomatólogo de la Provincia de Buenos Aires. Y él nos vino a dar una charla. Esa charla estaba dirigida a profesionales del área de salud, odontólogos, médicos, enfermeros. Y, bueno, más que nada para trabajar en cuanto a la actualización de conocimientos, también confeccionamos una revista que fue destinada a nuestros colegas odontólogos y todos aquellos profesionales del área de salud que querían tenerla para actualizar sus conocimientos. Perdón, vamos a contarle a la gente cuáles son justamente las mejores formas de prevenir el cáncer. Bueno, nosotros exactamente... Porque la revista y los folletos los van a repartir hoy, pero para la gente que no se puede acercar. Sí, nosotros estamos trabajando exactamente sobre la disminución de los factores de riesgo. Sabiendo, digo, sumamos a otras campañas que también están en el ámbito municipal, que tienen que ver con la del no tabaco, con la del control del consumo de bebidas alcohólicas, que en realidad eso se trabaja en la Florida. También trabajamos lo que es alimentación saludable, prevención de HPV con campos de látex. Digo, todo lo que signifique disminución de riesgo, autoexamen bucal, porque sabemos que si bien es un espacio a la boca que es muy fácil, es muy visible, entonces es fácil de detectar lesiones incipientes, que las lesiones incipientes tienen un muy buen pronóstico, porque cuanto más chiquitas sabemos que se pueden tratar, pero lo más paradójico es que en realidad llegan a la consulta tarde y por eso estamos saliendo a la población para que en realidad ante una mínima úlcera que no cicatriza, que en realidad haya una consulta. Tenemos todos los espacios disponibles, centros de salud, hospitales, en el CEMAR, para poder seguir todo lo que es el tratamiento, sin que esto es una consulta, lo tengamos que condicionar a una cuestión económica. Las señales precisamente que mencionó ella o los síntomas del cáncer bucal, ¿pasan por eso úlcera en el labio inferior generalmente o hay otras señales más? ¿Cuáles son? Las úlceras generalmente son úlceras en los bordes de la lengua, que a veces se da por alguna obturación que es desbordante o algo traumático. En el labio, como vos dijiste, sí, se ve por la exposición al sol y por algún hábito traumático de mordedura de labio, que eso hay que controlar si una lesión de personas que están muy expuestas al sol, hablamos mucho de la protección, de los protectores solares, ¿no es cierto? Para cuidar lo que es mucosa. Sin embargo, en boca, el cáncer que tiene más prevalencia es el cáncer de borde de lengua y piso de boca. Por eso el cigarrillo es un factor de riesgo, Natalia. Sí, por supuesto que sí, es uno de los factores de riesgo, juntamente con el alcohol, que generalmente se combinan, y es a la campaña que ellos trabajaron como para poder y tratar de disminuir. El universo de esta enfermedad, ¿no? ¿Qué tan, por ejemplo, se dice, bueno, el cáncer de pulmón en el hombre es la causa principal de muerte, por ejemplo? O en el de mujer, el cáncer de pecho. Este cáncer en el universo, digamos, de esta enfermedad, ¿qué espacio ocupa? Mira, dentro del cáncer, no sé si entendí bien la pregunta, pero en realidad está rankeado entre los 10 tumores o cánceres más importantes que se presentan dentro de los 10 primeros, de mayor prevalencia. Y sabemos que, a diferencia, por ejemplo, de un cáncer cervicoterino, que histológicamente la lengua tiene un tejido similar, el comportamiento, o sea, siempre la aparición es ya con sintomatología y con pronósticos peores. No está para nada escondido, digamos. Porque en realidad la lesión incipiente no tiene dolor, entonces pasa desapercibido y las personas, o sea, no les llama la atención. O sea, es una cosa que lo determinan como que, bueno, ya va a pasar y son lesiones que en realidad, empezando por lesiones que son precancerosas, como puede ser una leucoplasia o una candidiasis o un líquen, o sea, una pequeña lesión que tiene un tratamiento, estas lesiones sabemos que son altamente potenciales, que pueden... Desordenen potencialmente malignos. Porque se habla también de prestar atención frente a hinchazón o hinchamiento de la mandíbula, de las mejillas y dolor en la garganta también. ¿Son todos posibles síntomas? Sí. Sí, por supuesto. Sí, porque aparte con cualquier lesión que vos tengas en boca, lo primero que tenés es la adenopatía. O sea, entonces, en realidad, la inspección a nivel, no solamente en induración alrededor de la úlcera o de la lesión, sino que la adenopatía, o sea, que es regional, se siente indurada. O sea, hay un aumento del tamaño de la parte de un glenar y eso hace un abultamiento, que es llamativo, ¿no es cierto? Pero por ahí en estadios más avanzados. Uno de los factores de riesgo, ustedes mencionaban el alcohol, el cigarrillo, otro de los factores de riesgo es justamente el sexo oral, ¿no? Por el tema del papilovirus y su transmisión a través del sexo oral. ¿Cuál es la incidencia más fuerte, en hombres o en mujeres? En hombres, en varones. En varones. Sí. Realmente, como está altamente asociado, el 93% aparentemente asociado de cáncer bucal en relación con tabaquismo. Claro. No obstante, no tenemos, o sea, aún siguiéndolo y sabiendo que las mujeres mujeres, ahora como que se aumentó el índice de mujeres fumadoras. Esto no se ve en situaciones numéricas, ¿no es cierto? Pero la combinación de alcohol y tabaco es eso. No, el tabaco solo y el tabaco y el alcohol se potencian. Se potencian. Se potencian. Eso es importante. Y también digo una cosa re importante para tener en cuenta, es la sobrevida de en el 50%, no más de 5 años, cuando se detectan en estadios ya más avanzados. Que esto realmente nos preocupa. ¿Qué porcentaje de cáncer bucal termina en la cirugía o en la quimioterapia? Mirá, en realidad, en general, llegan tarde. O sea, lo que sí es tratamiento, nosotros tenemos, por ejemplo, hicimos un seguimiento del año 2015, tenemos en salud pública, seis carcinomas, espinos celulares, escamosos infiltrantes, de los cuales seis son de lengua, de borde de lengua y base de lengua, y tenemos uno que es de labio mucosa yugal, o sea, de la parte del carrillo. Pero ¿y el tratamiento en qué consiste? Y el tratamiento se trabaja en estadios más avanzados, se trabaja con el grupo de cirugía maxilofacial de la red, conjuntamente con cabeza y cuello y oncología. Y en algunos casos, o sea, se limita a un tratamiento paliativo, o sea, tratamiento de dolor y tratamiento paliativo. Si es necesario, se acompaña con internación domiciliaria, en algunos casos. Decía que es conocido en la historia el caso de Castelli, que se quemó con el cigarrillo y después murió de cáncer bucal en el medio del mar, una quemadura en la lengua. Pero nosotros decimos que en estos momentos hay muchísimas formas de darse cuenta, de percibir con la sintomatología, para que no avance, como vos decís, llegan tarde. Natalia, ¿en qué momento, cómo se previene esto? ¿De qué momento la gente se puede dar cuenta? ¿Quién es el encargado de decirle, mire, usted tiene una lesión precancerosa y tiene que hacer esto? Y vos haces la consulta periódica al odontólogo, que sería cada seis meses, sería lo ideal. Tu profesional te puede detectar ese cambio de coloración de la mucosa. Y no te pase algo. Sí, por supuesto. Eso es importante. O sea, ¿se detecta a través del cambio de coloración? Puede haber cambio de coloración de la mucosa, puede haber una pérdida de una pieza dentaria sin causa, puede haber una prótesis mal adaptada o una restauración, como hablábamos antes, que esté con un borde filoso y eso pueda erupcionar y causar una úlcera o algún otro tipo de lesión. Puede haber una pérdida de la sensibilidad, un abultamiento anormal, alguna manchita blanca o rojo o rosado. Hay distintas señales que uno puede tener en cuenta y, bueno, si vas al odontólogo, él te puede reconocer ese cambio, lo puede derivar o puede empezar con sus tratamientos. Vos decías recién que está dirigida también la campaña a los colegas, a los odontólogos. Sí. ¿Por qué los odontólogos tienen conciencia de esto? Digo porque viste que hay algunos que dicen, no, está todo bien y no se dan cuenta del cambio de coloración, que hay que ser muy perceptivo por ahí para ese tipo de cosas. ¿Están capacitados o ustedes apuntan un poquito más eso? No, el odontólogo general tenemos que trabajar en la boca y tratar de determinar y poder localizar todas estas señales. Y de no poder hacerlo, se puede derivar al especialista estomatólogo, que es el que tiene la especialidad, bien digo, para poder tratar este tipo de lesiones. Bien, las llagas recurrentes, por ejemplo, pueden ser un indicio de que, o lesiones precancerosas, las llagas recurrentes, porque llagas cualquiera hemos tenido, tienen que ver con el herpes, con la baja de defensas y demás, alguna vez en la vida. Pero cuando son muy recurrentes, ¿pueden ser lesiones precancerosas? Se habla siempre de lesiones que no remiten entre 10 a 15 días, ahí hay que consultar. ¿Esta jornada que están haciendo se ha hecho ya en oportunidades anteriores? Nosotros desde Azor, hace dos años, se trabajó sobre esta campaña, y este año se enfocó y se trató de salir a la población y actualizar a nuestros colegas con esta revista ilustrativa, informativa. Bueno, ¿dónde están hoy, Laura? Y mirá, hoy estuvimos hasta las 14 horas en Plaza Pringles, vamos a estar mañana en Villa Hortensia, en el Distrito Norte, y en el Distrito Sudoeste, en Francia y Acevedo, y el miércoles en el Distrito Sur. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.